...obtenes $800 de descuento en nuestros mejores teléfonos Android al intercambiar ciertos teléfonos en ciertos planes Unlimited. Solo en Verizon. 5G Ultra Wideband disponible solo en ciertos lugares de algunas ciudades. 5G Nationwide disponible en más de 1,800 ciudades. Más impuestos y cargos. Se requiere auto-pay y facturación electrónica. Unlimited 4G LTE. La data podría ser temporalmente más lenta que la de otro tráfico durante una congestión. Solo después de 50 GB por mes en planes Pay More Unlimited, G More Unlimited y Get More Unlimited. El robo en la data nacional a velocidad es 2G. Se requiere la compra de teléfono desde 1999,99 con plan de pago por una línea de smartphone nueva en ciertos planes al memory y transparencia. Tenemos una tarjeta de regalo electrónica de Verizon de $250 enviada en un plazo de 8 semanas. El crédito por intercambio promocional desde $550 aplicado durante 24 meses. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de liquididad. 0% APR se aplican condiciones de intercambio. En cada etapa de la vida y en los momentos más importantes. ¡Mamá, vas a hacer abuela! ¡Ay, hijo! La familia te ha dado gracias a las hijas. Pero si tienes 65 años o más, la neumonía neumococica puede hacer que te pierdas en un más importante. La neumonía neumococica es una enfermedad pulmonar potencialmente grave que puede interrumpir tu vida por semanas. Habla con tu médico sobre la vacunación antineumococica o visita aprendedemeumonia.com. Presentado Pfizer. ¡Suscríbete! 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 ¡Something es רוצé! ¡Si se llama para nosotros! ¡Just400Bit Rece貨! ¡Si se abre nuestra vaca! ¡Si se abre mi Tiere, que se abre este vídeo! ¡Viva la semana! Bella y sana Pero una nietecita tiene muchísimos momentos hermosos Mira, abrió los ojos, ¡qué lindos! Son los tuyos, abuela Son los de su mamá Mira sus manitas y sus deditos y sus uñitas Ay, ¿se sonrió conmigo? ¡Abuela! Con tantas emociones, el abuelo se durmió con el teléfono